Paz de Cristo, hermanos. Gracias por sintonizar otra vez a Testimonios Escondidos. Yo soy el capitán de este barco, de este programa. Yo estoy muy emocionado a tener un gran invitado, un amigo mío. Pero antes que yo lo presento a ustedes, solo quiero decirles que estoy muy agradecido por todos los comentarios que yo he recibido de ustedes. Todas las opiniones, las urgencias, yo recibo todo. Y ahorita estoy tratando de mejorar este programa para ustedes. Yo tengo un gran audiencia, aunque no lo sabía, pero un gran audiencia hispana que lamentablemente no lo pueden entender los episodios en inglés. Entonces, por ustedes, yo quiero hacer este episodio especialmente por los chilenos, porque ustedes lo van a ver muy pronto, el invitado que yo tengo. Y también, solo para avisarlos, por las próximas dos semanas, yo y mi esposa tenemos planes de ir a Norte Carolina. Entonces, yo lo voy a intentar agarrar los próximos dos episodios antes para yo poder publicar en el siguiente lunes o martes, si Dios me permita. Y si no, por favor, ten paciencia conmigo. Y si todo sale bien, yo voy a comenzar a publicar otra vez en la mes de enero. Pero, pero, antes de comenzar, mira, antes de comenzar, por favor, dale un like. Un like es igual a decir amén. Y si no, pues, vas a ir al infierno. No, no estoy bromeando. Es una broma entre yo y el invitado. Pero, mira, el invitado especial que yo tengo hoy, yo tengo muchas ganas de tener esta entrevista, porque él apenas llegó de un viaje a Chile por una tremenda conferencia, El Sobrenatural Avanza. Y él fue un predicador ahí. Él fue muy usado, que yo vi por las redes sociales. Y es una cosa que yo quiero comprender, como Dios lo usó en esta gran conferencia. Pero mi invitado especial es un predicador, es un traductor, él es guitarrista, músico, fotógrafo, cinematógrafo, guapo, modelo, súper, súper talentoso. Él es, la verdad, él es el paquete completo y soy súper feliz considerado a un amigo mío, hermano en la fe. Tengo conmigo en el podcast hoy, invitado número tres, haciendo virtual, Sergio Pantoja, o como todo el mundo se conoce en Pico, Pico, Pico. Bro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hermano Mario? Estoy muy bien. Gracias por preguntarme. Oye, si tú dices que yo soy el gran paquete, pues tú eres más grande porque tienes podcast, tú también eres fotógrafo, tú también eres músico. O sea, ahora estás teniendo invitados, o sea, estás invitando a los grandes en tu podcast, o sea, tú eres el paquete. No, bro, no, bro, no soy nada, no soy nada, yo soy, yo quiero ser humilde delante de los pies de Cristo, pero gracias por estos, estos comentarios, estos, bro, tú eres, no, la verdad, tú eres todo, tú eres todo. Eres un, eres un, eres un, ¿cómo se dice? Yo creo que yo estoy mirando en un espejo. Y la verdad, los dos somos guapos, los dos somos guapos. Amén, amén. Pero, no, bro, gracias por estar aquí conmigo. Ahora es, es, es medio, es medianoche, medianoche, y las grandes cosas pueden suceder en el medianoche. Amén. Hay muchas historias en la Biblia que, que, que cosas, la verdad, Dios no tiene un límite, Dios no, Dios, Dios puede trabajar en cualquier, en cualquier hora, pero como nosotros estábamos hablando antes, estamos dando cuenta de la historia de Pablo, y que él está pregando hasta las tres de la mañana, hasta que todos se duermen, se caen por las ventanas, y se hizo un milagro, y se hizo un milagro también. Entonces, bro, para comenzar, para comenzar, yo sé que, que todos los chilenos van a, van a escuchar este, este podcast, y obviamente a los que están a su lado, que quieran escuchar también, lo van a escuchar, Pero, yo quería preguntar la pregunta más importante que todo el mundo quiere saber. ¿Cómo sabe el pizza ahí en Chile? ¡Oh, wow! ¡Qué pregunta tan poderosa para empezar el podcast! Bueno, 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 antes que, antes que te dé la respuesta, te quiero decir gracias otra vez por tenerme en el podcast, es un gran honor y un placer mío, especialmente porque yo creo que yo soy el tercero, el cuarto invitado, ¿no? Tercero, tercero, así que yo te doy muchas gracias, o sea, yo te, yo he visto el trabajo que están haciendo en Testimonios Escondidos, y ustedes están haciendo un trabajo genial, así que muchas gracias. Pero, para responderte la respuesta, ¿cómo sabe la pizza en Chile? ¡Ah! ¡Está buena! Sí, estaba sabrosa. Me hizo, me hizo reír porque todas tus publicaciones en la historia, en las redes sociales, en Instagram, es como, gracias, señor, hay Little Caesars, gracias, señor, me contestó, hay un pizza. Bueno, mira, te voy a explicar algo, yo soy lo que los mexicanos le dicen delicado, yo soy bien delicado, a mí solo me gusta la pizza, el pollo frito, tal vez unos panqueques y el tocino. No como más que eso, yo no, no me gusta, no, no, por ninguna razón, nomás no me, no me atrae la comida, casi la comida americana, la comida mexicana, casi no me gusta la comida china, solo me gustan así, lo que te dicen, chatarra. Puras papas, pizza y pollo. Eres igual a mi esposa, eres igual. Ella no come picantes, salsas, no se mete mucho en estas cosas. Ella siempre desea comer Chick-fil-A, o sea, In-N-Out. Es como, todos estos tipos de restaurantes de la comida rápida preparada, ella es como cada día. Ella siempre tiene que decirle, baby, tenemos que cuidar a comer estas comidas, porque tarde que temprano, la edad lo van a robar esta bendición, a comer así, y no gana ni un peso. Sí, sí, cómo no, tienes mucha razón. Pero cuando dijiste Chick-fil-A, sentí la unción. Ahí, 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 ahí en los cielos van a ser el fast food restaurant ahí, el Chick-fil-A. Exactamente. Pero. Cuando yo llegue a mi cuarto, en la mansión, va a haber un Pizza Hut y un Chick-fil-A. Ay, increíble, bro. Bueno, yo tengo muchas preguntas. Yo quiero hablar un ratito de un campamento que tú y yo estamos muy conocidos, el campamento de Strong Tower. Pero antes que yo comenzar con esas preguntas, solo quiero dejar este lugar, este espacio, para solo compartir y decirnos como quién es, quién es Pico, quién es Pico, quién es Pico, cuántos años tienen, qué es la obra que ustedes hacen en su iglesia, qué se dedica. Yo quiero dejar este lugar. Ok, bueno, pues como dijiste, mi, bueno, mi nombre es Sergio Pantoja Mejía, pero todos me conocen por el apodo de Pico. Ahora, muchos me preguntan, ¿cómo es que te dieron el nombre Pico? Les voy a explicar. Cuando yo era un bebé, mi mamá decía que mi nariz y mi boca hacían la figura como de un pico de un pájaro. Así que desde bebé, mi mamá me dio el apodo Pico. Así que desde que yo tenía como dos años, hasta aún hoy en día, todos mis amigos, hasta tengo maestros que me han llamado Pico, he tenido a mis empleados, o sea, todos me llaman Pico. Y por eso es donde saco el nombre Pico, pero mi nombre verdadero es Sergio Pantoja Mejía. Yo tengo 24 años, yo nací en marzo de 26, 1999, así que ya, ya, o sea, ya estoy llegando a esa edad ya, como dicen, voy a llegar allá ahorita a los 25, y lo que me da miedo es que cuando llegas a los 25, te faltan 5 años para llegar a los 30. Es una realidad que tienes que confrontar, pero solo tome su tiempo, tome su tiempo. Sí, exactamente, me voy a tomar mi tiempo. Pero yo asisto a la iglesia en, o sea, yo vivo en Mississippi, y yo asisto a la iglesia Bethlehem Church en Potscat, Mississippi. Yo no vivo en Potscat, yo vivo a media hora en otro pueblo que se llama New Albany, pero yo he estado yendo a esa iglesia ya como desde el 2015, así que ya tenemos casi como unos 8 años yendo a esa iglesia. Y ahí es donde yo me bauticé, ahí es donde yo he crecido, he aprendido la doctrina apostólica, estoy debajo del pastor Jonathan Vásquez y el obispo Steve Wilson. Y pues sí, tengo una novia, está muy hermosa, se llama Laura Nooner. Shout out, shout out. Shout out, shout out to my baby. También tengo, o yo vivo con mi mamá y mi hermanito. Y pues sí, o sea, esa es una idea básica de quién yo soy. Oh, estoy involucrado en unas diferentes áreas de mi iglesia. Yo toco instrumentos, estoy involucrado con los jóvenes, a veces ayudo con la fotografía o los videos de la iglesia también. O sea, yo me involucro en cualquier cosa que me piden. O sea, si me piden que haga esto o lo otro, ahí estoy. Pero sí estoy involucrado en diferentes áreas de mi iglesia. Gloria al Señor, igual que yo, igual que yo. Yo toco en cualquier departamento que mi pastor necesita, sea el video, audio, músico, cualquier cosa que él necesita, que yo lo hago con gusto. Y eso es muy alegre, escuchar que no solamente es un músico, pero toca en diferentes áreas en la iglesia. Y yo sé que Dios recibe toda la gloria con eso. Pero para comenzar, bro, ayer, la verdad, no tengo una agenda con nosotros. Yo quiero solo hacer una práctica. Y vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos va a dirigir en esta conversación, esta práctica. Pero para comenzar, bro, yo quiero hablar un poquito. Porque ayer en nuestra conversación, cuando estábamos hablando, nosotros descubrimos que fuimos parte del mismo campamento. Y usted, se conocen unos amigos en mi iglesia. Y estaban, ustedes estaban jugando fútbol. Y yo me recuerdo un poquito, breve momento, breve recuerdo, mi memoria de ti. Pero ahí es donde yo quiero arrancar esta pregunta. Es porque una cosa que tú me dijiste ayer, que allí es donde tú recibiste el Espíritu Santo, en el mismo campo que a donde yo lo recibí también. No en el mismo año, no en el año 2018, pero en el año 2011. Fue como el segundo, tercero Strong Tower. Y la verdad, fue algo increíble. Pero, obviamente, nosotros lo cruzamos por un breve momento. Y es increíble como tan pequeño, la verdad, es el mundo. Especialmente con la tecnología que tenemos ahora. Pero, bro, no sé si tú lo podrías compartir. ¿Qué fue esta semana para ti? Porque la cosa que me llamó la atención ayer es que me dijiste que allí es donde tú recibiste de verdad el Espíritu Santo. No sé qué quieres decir con eso. O no sé si tú lo puedes elaborar un poquito más con qué sucedió en esta semana para ti. Bueno, sí. Esa semana era una semana de verano de 2018. Lo que me refería a decir es que yo ya había recibido el Espíritu Santo una vez antes que el día que lo recibí en esa semana del campamento. Pero como que me quedaba la duda. O sea, tú sabes cuando alguien recién recibe el Espíritu Santo, a veces se puede quedar esa duda. ¿Sí me entiendes? Y esa semana, la semana de Strong Tower, o sea, en ese año, en el año 2018, yo me acuerdo que cuando yo lo recibí ahí en el campamento, yo supe dentro de mí, no, esto es, o sea, esto es real. Tú lo recibiste porque yo me acuerdo, yo me quedé como un bebé hablando en lenguas como por media hora. O sea, y yo me acuerdo algo muy interesante porque esa noche fue muy especial porque no solo recibí el Espíritu Santo, pero yo también recibí liberación. porque algunas veces puedes recibir el Espíritu Santo, pero no necesariamente recibir liberación. Y eso es lo que te voy a explicar. Esta noche, yo me acuerdo, yo estaba hablando en lenguas. O sea, yo sentí el poder y la presencia de Dios que estaba sobre mí en una manera tan potable. Pero, o sea, yo no me acuerdo quién estaba predicando. Y honestamente, yo no me acuerdo del mensaje. Pero en el altar, cuando el predicador había acabado, todos los jóvenes fuimos al altar y empezamos a orar, empezamos a adorar y a alabar. Y yo me acuerdo que la presencia de Dios estuvo tan poderosa sobre mí. Pero algo sentí, o sea, porque pasaron como 20 minutos. Yo estaba hablando en lenguas, hablando en lenguas. Pero llegó un punto en el cual yo sentí como un fuego dentro de mi estómago. Como la manera, la mejor manera que yo lo puedo explicar es como en la Biblia en Éxodos, cuando Moisés se enfrentó contra, ves que se estaba quemando un arbolito. Y dice la Biblia que aunque el arbolito estaba encendido, no fue destruido, ¿sí me entiendes? O sea, el fuego, exactamente. Así yo lo sentí dentro de mí. Yo sentí que había un fuego que estaba tan intenso, o sea, estaba tan, era un juego que me hubiera quemado. Pero como que era un juego del Espíritu Santo que me estaba limpiando. Me estaba, como que me estaba limpiando de todo, no sé, o sea, la maldad, no sé lo que era. Pero yo estaba sintiendo que me estaba limpiando, minuto tras minuto, porque era un juego intenso. Era una, o sea, yo estaba sudando, pero también llorando. Era algo increíble. Pero sí, esa semana yo me fui de ese campamento sin duda que yo había recibido el Espíritu Santo. Y al momento yo no supe que también había recibido una liberación. De eso yo me di cuenta, o sea, ya los años habían pasado, porque yo un día estaba pensando, oye, ese día yo no solo recibí el Espíritu Santo, pero también sentí el fuego. O sea, y ese juego me liberó. ¿Sí me entiendes? No, sí, entiendo. Y gracias por explicar de esto que te refieres, de verdad recibiste el Espíritu Santo. Y hubo un tiempo en mi vida también que cuando yo recibí en el campamento, en Strong Tower, por primera vez, porque la verdad, una parte de mi historia, yo crecí un bautista. Yo crecí una bautista en la iglesia bautista. Y la verdad, el Espíritu Santo no está bienvenido a hablar de ahí. Como la idea del Espíritu Santo es bienvenido, pero de las señales, los frutos del Espíritu Santo, no. Como uno lo puede poner su mano encima de los enfermos y lo pueden sanar. Que los demonios pueden echar con el Espíritu Santo. Como obviamente pueden hablar en lenguas a través, por el poder del Espíritu Santo. Y cuando un amigo en la iglesia, un hermano en la iglesia, se llama Josh Ellard, me invitó a ese campamento. Por eso, yo fui por diferentes razones. No fue, fue como más para mí, para divertirme, para distraerme. ¿Me entiendes? No fue con un propósito que, oh, yo quiero llegar a la presencia. Yo quiero escuchar estos sermones que los pastores han ayunado, han trabajado, han pensado, desarrollar sus mensajes. No fue de eso. Fue por diferentes motivos. Pero una cosa que lo puedo decir es cuando yo lo recibí por primera vez, el Espíritu Santo, me quedé con la duda. Es como, wow, ¿de verdad esto fue? Porque fue la segunda noche. Yo me recuerdo bien claro que yo no tenía interés a ir por el altar, pero el muchacho que me invitó al campamento, él me acercó y simplemente me preguntaba, bro, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Y yo le decía, pues, tal vez, vamos a probar, vamos a ver, ¿me entiendes? Entonces, él me llevó al frente del altar, yo me levanté mis manos, yo empecé a orar y de repente, boom, el Espíritu Santo cayó sobre mí, yo caí en el Espíritu. Y yo me recuerdo que por seguro algo sucedió, pero al mismo tiempo me quedé que de verdad yo estaba hablando en lenguas, de verdad no fue parte de mi imaginación, ¿me entiendes? No fue algo, ¿me entiendes? Como solo de la, en inglés es sensationalism, no sé cómo se llama, pero es como solo por el ambiente de los emociones son tan altos y son activos, es por eso yo lo hablan en, quote, unquote, lenguas. Pero, como pasó el tiempo y yo recibí como una confirmación cuando yo estuve hablando liberamente las lenguas, ahí es, y eso no me recuerdo, fue un año después o dos años, la verdad no me recuerdo, pero ahí es cuando yo recibí la confirmación que, ok, por seguro yo siento y yo lo reconozco cuando yo lo tengo en el Espíritu Santo y cuando, si estoy pecando, cuando el Espíritu Santo me hurie de mí, ¿me entiendes? Y gloria al Señor que Dios trabaja así, que no solamente hay un señal para algunos que reciben el Espíritu Santo, hablar en lenguas, pero el receptor, el recipiente, lo sepan que, ok, ahora ya recibiste, ya recibió el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Entonces, todo lo que me está diciendo ahí, yo es como, wow, eso fue exactamente, ocurrió en mi vida también. Bien, pero con eso, para seguir un paso más, ¿qué fue su experiencia cuando usted recibió por primera vez el Espíritu Santo? No solo con, desde liberación, con el fuego adentro, ¿cuándo todo, cuándo ocurrió eso en su vida que recibiste el Espíritu Santo? Pues, había una vez, ya había pasado que había recibido el Espíritu Santo y honestamente la historia es muy rara, porque yo un día iba en mi carro y era el mismo año, nomás era, hasta el campamento era como en junio, yo creo, y yo recibí el Espíritu Santo por la primera vez, era como tal vez en febrero o en marzo, por ahí. Así que no era mucho tiempo desde la primera vez irse al campamento. Pero yo me acuerdo que yo andaba manejando y yo estaba escuchando una predicación y, o sea, yo cuando escucho las predicaciones a mí, o sea, me toca, o sea, uno siente el Espíritu Santo, uno siente el poder de la presencia de Dios. Pero yo me acuerdo que esa predicación, o sea, me tocó de una manera muy profunda. El predicador ni estaba predicando sobre el Espíritu Santo, nada de eso. Pero de repente algo me sale de la boca y yo dije, ¿qué fue eso? Y como que me salió otra vez. Y yo dije, o sea, yo me quedé como que, ¿qué estás pasando? ¿Qué dijiste? O sea, porque, o sea, yo ya iba de iglesia para negociar, pero yo dije, ¿cómo es que esto me salió de mí? Yo, pero, ¿cómo puede ser Dios? Y, o sea, pero, o sea, yo hablé con mi pastor de jóvenes. Yo creo que era el siguiente día. Él me dijo, bro, yo creo que tú recibiste el Espíritu Santo. Y, pero yo dentro de mí le dije, no, ¿cómo va a ser? Pero, cuando sí lo recibí en el campamento, eran las mismas, o sea, eran los mismos ruidos que me estaban saliendo de la boca. Entonces, esa fue la confirmación, la señal para ti. Ok, ok. Exactamente. Esto me dio a entender. Exactamente. Gloria al Señor. Entonces, obviamente, si mi calculación está bien, llevo como tres años en la iglesia cuando recibiste el Espíritu Santo. ¿Y qué fue la iglesia para ti? ¿Qué toca la iglesia para ti en su juventud? Bueno, pues mira, te explicaré un poco sobre cómo crecí yo en las iglesias. Yo y mi familia no crecimos en una iglesia de ninguna, pero yo empecé a ir a una iglesia bautista como tú, a la edad de, creo que yo tenía como unos nueve, diez años, porque fuimos a una, no me acuerdo que en los veranos esta iglesia particular tenía los VVS, que de verano iban por niños y tenían los campamentos para niños para que vayan a la iglesia y para que aprendan de Dios. Y así es como nosotros nos conectamos a una iglesia bautista. Ellos vinieron a recogerme, a mí y a mi hermano. Y a esa iglesia fuimos por un buen tiempo, un buen tiempo. O sea, y ahora mis datos están un poco mezclados porque yo no me acuerdo muy claramente de todo. Porque, o sea, durante todo ese tiempo yo solo iba de iglesia porque yo, solo por ir, no me interesaba mucho. Pero luego mi mamá, o sea, luego cuando nos invitaron, mi mamá, la historia es muy interesante cómo todo funcionó. Mi mamá se iba de Rai con un amigo que trabajaba con ella y ese amigo le contó de Dios. Y bueno, sucedió que ese amigo iba a la misma iglesia de donde nos vinieron a recoger a mí y a mi hermano para ir al campamento de niños. Así que fuimos a esa iglesia bautista como por unos, unos años. Y luego después de ahí fuimos a una iglesia que era, como le dicen, de ninguna denominación. Por un tiempo fuimos a una iglesia de testigos de Jehová. Por otro tiempo, o sea, íbamos a una iglesia metodista. Yo me acuerdo que visitábamos. Íbamos a todos los lados porque, o sea, nosotros solo íbamos donde nos invitaban. Pero yo me acuerdo, llegó el año 2015. Durante este tiempo, yo, nosotros y mi familia íbamos a una iglesia que no era de denominación. Pero ese día en particular íbamos tarde para el servicio. Así que mi mamá había trabajado con una señora que la había invitado a la iglesia por dos años seguido. Dos años. Y esta iglesia era la iglesia en la cual yo voy hoy. Pero ese día en particular, yo me acuerdo íbamos a la iglesia a la que estábamos asistiendo durante ese tiempo. Pero se nos hacía tarde. Así que mi mamá me dijo, oye, yo tengo una amiga de mi trabajo que me ha estado invitando por dos años, por mucho tiempo, a esta otra iglesia, Pentecostal. Vamos a ir a visitar. Y si nos gusta, nos quedamos. Si no, nos vamos, que vamos a perder. Y cuando llegamos a esa iglesia, solo tomo un servicio. Y como en inglés decimos, the rest is history. O sea, todo lo demás era historia. Desde ese día, nunca más regresamos. Porque lo que sentimos era la atmósfera del Espíritu Santo. Era algo que nunca más habíamos sentido en ningún otro lado. Es algo increíble porque muchos tienen este temor a invitar a sus amigos porque tienen el temor que el mundo lo van a juzgarnos o lo vamos a poner por nombre locuras. ¿Me entiendes? Son locos. ¿Me entiendes? Y a veces yo me recuerdo que uno de mis mejores amigos, yo vivía con él, un compañero lindo a mí. Yo vivía con él por tres años. Y yo me recuerdo que él fue un ateo. ¿Me entiendes? Y entonces, él no quería ningún interés a ir a la iglesia. Pero la única vez que él por fin decidió a venir a uno de los cultos fue uno de los shout-down services. Como todos estaban corriendo por los aisles y todo, incluyendo a mí. Pero ¿me entiendes? ¿Quién soy yo? Y yo no hice para impresionarte, impresionarle por nada. Pero eso fue uno de los mensajes poderosos. Pero nosotros, como apostólicos, como pentecostés, cualquiera que se quiera llamar, nosotros tenemos algo especial que tenemos que compartir. Aunque el mundo, nosotros sabemos, nosotros sabemos el fin de este libro, que nosotros tenemos la victoria. Nosotros sabemos qué van a pasar en los últimos días y estamos viviendo en estos días. Pero tenemos algo especial a ofrecer. Y a los que quieren, ¿me entiendes? A los que, es como en el parábolo de Jesús, cuando estaba hablando del sembrador. Va a ser semillas que van a caer en buena tierra. Y estos, gente como tú, como yo, por la gloria del Señor, cayó en buena tierra. Y que se quedó ahí hasta que vino la cosecha. ¿Me entiendes? Pero tenemos algo especial a ofrecer al mundo. Y no solamente es el ambiente. El cosa número uno que podemos ofrecer al mundo es esperanza. Porque el mundo no tiene ninguna esperanza por nada. Ellos están confundidos. Ellos están perdiendo sus propios caminos. Pero, gracias a Dios, que Él nos da libertad. Él nos da esta voluntad para decir si nosotros queremos aservirlo o no. O queremos aservir a nosotros mismos. ¿Me entiendes? Pero, vamos a brincar por otro lado. Entonces, gracias por compartir tu experiencia con el Espíritu Santo y un poco de su testimonio. Pero, obviamente, usted, bueno, tú apenas llegaste de una gran conferencia, el sobrenatural Avanza, en Chile. Obviamente, yo no podía estar ahí. Sí, pero, man, con todos los videos que yo vi en las redes sociales, creo que tengo que comprar mi boleto por el próximo año. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios abre este camino. Pero, bro, yo vi, yo te vi que tú fuiste muy usado ahí en varias áreas. Yo vi que, yo miré unos videos que estaba predicando. Yo he visto videos que estaba traduciendo. Yo he visto videos que estaba tocando. ¿Me entiendes? Bro, en estos, solo en el último mes, yo te he visto que estaba tocando por el conferencia juventil, por el ALJC. ¿Me entiendes? Bro, ¿cómo, cómo, 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 cómo organizó todo esto para, para, un día usted despertaste y estaba en otro país predicando evangelio, estaba traduciendo el evangelio? ¿Me entiendes? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo sucedió todo esto? Bueno, pues mira, este último mes definitivamente ha estado muy ocupado. Hay unos momentos en que he quedado agotado, o sea, sin energía, sin ánimo. A veces, a veces digo, oh, no quiero quedar dormido en la cama. Pero, o sea, Dios me levantó, así que a seguir adelante. No, pero todo honestamente se lo, todo es por Dios, todo es la gracia de Dios. Yo nunca hubiera haber podido organizar todo de la manera que todo funcionó. Todo salió perfectamente en el tiempo correcto de Dios. ¿Por qué? Porque si yo lo hubiera hecho, todo hubiera estado todo mezclado, o sea, y ha chocado los tiempos, pero no, ni nada chocó. Desde, o sea, desde el NYC, la Convención Nacional de los Jóvenes, yo toqué, tuve el privilegio de tocar. Fue un gran honor, fue una gran experiencia, fue mi primera vez tocar en la noche. Ya había tocado otros años en la mañana, pero todo era de Dios, porque después de ahí, tuve unos días de descansar, o para descansar. Y luego de ahí me fui a Chile, y como dices tú, sí tuve que predicar y traducir y tocar un poco. Y pues sí, como te digo, todo era la gracia de Dios. Yo, no es nada que yo he podido haber hecho, nada así. Todo es la gracia de Dios, su bondad. Y no sé si esto fue un sueño que tenía a predicar mundialmente, o fue, no sé si usted predica en su propia iglesia, ¿me entienden? No lo conoce. Sí, bueno, pues yo sí predico en mi iglesia, pero la mayor parte es solo para los jóvenes, o sea, en nuestras clases de jóvenes. Y también doy enseñanzas a veces, especialmente, pero muy enfocados a los jóvenes. Yo nunca, bueno, sí he predicado una vez delante de los adultos en el santuario, grande, como decimos, pero yo prediqué al lado de otros jóvenes. O sea, no era lo que, no solo era yo. Pero sí, yo he predicado la pregunta si ha sido mi sueño. Yo siempre lo he visto así. Cuando yo, antes que yo entrara a la iglesia, Dios me había dado la oportunidad de viajar a Italia e Inglaterra. Y yo siempre dije esto dentro de mí. Cuando pasaron los años y luego entré a la iglesia, yo dije, mira, si Dios, estando en el mundo, me dejó ir a otros países solo para disfrutar, yo tengo fe que Dios me va a poder llevar a otros países para su gloria, para el de Mañelio. Nunca fue un sueño mío, por decir, pero siempre yo, pero yo siempre sí tuve fe que va a pasar. Porque cómo va a ser que, porque para mí, como dice la Biblia, toda, o sea, todo, todo lo bueno viene de Dios. Y yo considero la oportunidad de ir a viajar a otros países algo bueno. Así que yo dije esto, si Dios me dio la oportunidad buena en llevarme a otro país, aún no estando en la iglesia, cómo va a ser que Dios no me va a llevar a otros lugares del mundo para su gloria, para el Evangelio, para predicar o para enseñar, o para simplemente ir a servir. Así que yo ahorita estoy viendo a la mano de Dios en una manera igual, pero diferente. que siempre me ha bendecido con la oportunidad de salir del país, pero ahora para un diferente propósito y para un mayor propósito, que cuál es para su reino. Amén. Entonces, este obviamente fue su primer como, no sé si puedes decir, ¿esto fue el viaje más ocupado para ti? Sí, porque, bro, no tenía un voz. No. No tenías un voz y todavía estás recuperando. Sí, por eso ando tosiendo. Y discúlpenme, porque sí, mi voz se me fue. Increíble. Porque tuve que predicar tres veces y traducir dos veces. Y su pastor te pidió a ir con él, y ahí es donde abrió el camino, porque yo sé que tiene una buena conexión también con los salines que dirigen todo el avivamiento que está pasando en Chile también. Todo esto pasó así. En el verano de este año, 2023, yo fui a la Conferencia General de Ministros, GMC, y ahí es donde yo me conecté con el pastor Salinas. Y luego, a la siguiente semana, el pastor Salinas me había invitado a ir con él y su familia y su iglesia para traducirle a una conferencia de mujeres que se llamaba Inquebrantables. Eso fue en agosto. Así que, después que acabó esta conferencia en agosto, el pastor Salinas me preguntó si yo pudiera venir para traducirle a mi pastor. Y obvio, como yo le pregunté a mi pastor, y yo le dije, el pastor me pidió el pastor Salinas que si yo pudiera venir contigo para traducirle. Y dijo, sí, o sea, ¿cómo no? Y así es como pasó que esta semana pasada ya pude estar con mi pastor traduciéndole sus sermones. Guau, qué honor tener, no solamente la oportunidad para traducirle a la gloria del Señor, pero traducirle por su propio pastor. ¿Entiendes? Porque me parece que tiene una relación, está trabajando a su lado, está trabajando por la visión que Dios ha puesto en su corazón. Y yo me recuerdo, y yo quiero darte un, me doy cuenta de un viaje misionero que yo y mi esposa fuimos el año pasado cuando fuimos a trabajar en la isla de Rotan, que es una isla cerca de la orilla de Honduras. Ok, muy bella, muy bella, muy bonita este lugar. Es como, es como el paraíso, la verdad, es muy bella. Entonces, yo me recuerdo que, y la verdad no sé si esta conferencia para ti fue como un viaje misionero o solo fue para ayudar en la conferencia, pero para mí, yo me recuerdo que yo, tú y yo tenemos como las mismas habilidades en video y fotos. Entonces, había, había una noche que yo estuve pensando y simplemente yo dije, Señor, tu Señor ha puesto todas las habilidades alrededor de mí. Yo tengo tantas cámaras, yo tengo, y yo quiero hacer algo para ti, yo, de verdad. Y mi iglesia, la verdad, no somos muy activos en las redes sociales. Entonces, sí, yo hice varios proyectos, pero no constantes, como yo tengo las ganas de hacerlo. Y eso, yo lo respeto. Entonces, hasta que me llamen, yo siempre voy a estar listo a hacer cualquier proyecto. Pero esto fue algo que, como fue adentro de mi estómago, ¿me entiendes? Algo, lo profundo de mi corazón, este deseo para hacer algo. Entonces, para la gloria del Señor, yo y mi esposa estábamos dando unas ofrendas a este misionero por casi dos años, para la gloria del Señor. Y eso fue parte de la iglesia. Esto surgió en nuestros corazones, surgieron nuestros corazones años atrás. Entonces, decidimos a comenzar a dar una ofrenda a este misionero. Entonces, yo estaba viendo unos videos en YouTube y no sé por qué razón se apareció su canal en YouTube. Y yo vi que ellos no tenían ni un update lo que estaba pasando en la isla por casi cinco años. Y en este largo tiempo, había tantas cosas, tantos updates. Ellos tienen su propia iglesia, propia tienda de café. Y ellos están construyendo una, ¿cómo se dice? Un edificio de médicos allí. Tantas cosas. Entonces, dije, Señor, si es tu voluntad abrir este camino. Entonces, por fe, yo le escribía un correo electrónico al misionero, hermano Stephen Jones. No sé si lo conoce a él, pero yo lo mandaba a un correo electrónico. Y rápidamente, el siguiente día, él me escribió y me decía, sí, le gusta la idea si quieres venir y grabar y hacer unos videos para nuestra iglesia. Entonces, yo me recuerdo que mi intención es para ir y grabar videos, pero algo ocurrió allí que es más precioso que Dios ha hecho, no solamente en mí, pero en mi esposa. Nosotros fuimos a trabajar, de verdad, tocando puertas, bro. Y nosotros vimos la progresa ahí en Honduras. Pero, bro, progresa. Como tienes solo un metal, techo, todos tus, todos tus, ¿cómo se dice? Sofas, mesas, estaban en tierra de lobo. Fue pobreza que nunca yo he visto en mi vida, ni tampoco mi esposa. Y ahí surgió algo tremendo. Y obviamente yo estaba trabajando, grabando, pero a ver la gente, la necesidad ahí en otros países. Entonces, nosotros, si alguien está escuchando y nunca han viajado por otro país, usted no lo sabe qué tanto la progresa hay en esos otros países. No sé cómo es la situación ahí en Chile, pero no sé si tú puedes tocar o puedes hacer un comentario. La verdad, no sé si ha visto algo de esta medida ahí en el país de Chile. La única razón que estoy preguntando es por qué es un país hispano. No, pues cuando yo fui hablando económicamente, la única cosa es esta. Los chilenos siempre, mis amigos, los jóvenes, que son Benja y Ian y Dani, ellos me explicaron que ellos, todos los precios son iguales, como aquí y allá en Chile. Y o sea, es cierto, porque yo lo vi con mis propios ojos. Los precios son iguales. La única cosa es que aunque los precios son iguales en casi la mayoría de todo, ellos ganan mucho menos que nosotros. Por ejemplo, yo creo que ya me dijeron que un sueldo de un chileno a cuánto, cuánto era. Creo que me dijeron que, por ejemplo, un sueldo de un chileno era como un sueldo bueno o típico era como mil y algo al mes. Bueno, para ellos. Y ahora tienes que tomar en cuenta que los precios son iguales como los precios aquí en los Estados Unidos. Pero un sueldo bueno y típico para un chileno soltero sería como mil doscientos. Es lo que me dijeron ellos. Wow, eso no inclinó si tienes una familia o... No. Ya eso, si tienes familia, se estaría un poco difícil. O sea, no tal vez ni un poco. Sí, se estaría difícil. Entonces, para no ir más en este lado, porque me parece que no ha visto algo de este parecido que nosotros vimos en Honduras, yo quiero que si podrías comentar, porque cada viaje trae sus diferentes retos. Y no sé si confrontó o cuáles fueron los mayores retos que enfrentaste durante su viaje a Chile. Y no puedes comentar de su voz, porque ya sabemos eso. Ah, no, va a ser chistoso. Yo creo que la cosa que más me retó a mí fue la comida. Ok. Como yo te digo, o sea, yo... Y el clima. Porque es muy interesante. Ahorita nosotros estamos en el invierno, ellos solitos están en el verano. Y cuando yo llegué... O sea, al contrario. Exactamente. Así que cuando yo llegué, yo creo que me enfermé por unos días, porque mi cuerpo no estaba acostumbrado. O sea, de ir a... O sea, aquí hace ahorita como 40 grados, 30 grados. Y allá hacía como 80. Como que mi cuerpo no le cayó bien eso. Así que yo me enfermé. Hasta me dije... Me dijo el pastor Salinas. Él cree que es posible que me tocó COVID. Oh, de verdad. Sí. Ellos piensan que tal vez me tocó COVID, porque un día... Y lo más terrible fue que ese fue el día que... Era el primer día de la conferencia. Yo me levanté y me sentía bien débil. Bien cansado. Tenía dolor de garganta y tenía dolor de cabeza. Y yo dije, oye, ¿qué me pasó? Y me dijo el pastor, yo creo que tú tuviste COVID. Oh, my gatos. Imagínate traduciendo con COVID. Mira, tal vez Dios está probando si de verdad está listo. Estás listo a predicar su palabra y sufrir por él. Bro, una pregunta que vino a mi mente. ¿Cómo usted preparaste por esta conferencia, bro? Porque me dijiste que predicaste tres veces, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo usted? Porque tenía... ¿Usted como lo sabía por cuánto tiempo que usted va a viajar a Chile? Desde agosto, el pastor me lo había comentado, el pastor Salinas. Pero yo creo que verdaderamente empecé a prepararme como en los tiempos de octubre. Porque... ¿Y qué fue el proceso para preparar? Porque yo nunca... Yo nunca... Predicó. Entonces, ¿cómo es el proceso para preparar, hacer una... Para una conferencia? Pues algo interesante. Primeramente, el pastor Salinas me había llamado... Bueno, mira, acabó la conferencia en agosto. Luego me había... El pastor Salinas me dijo en agosto, cuando estaba ya en Chile, por la primera vez. Me dijo, oye, quiero que regreses en diciembre. Pero bueno, pasaron unas semanas. Y luego me llamó y me dijo algo diferente. O sea, no diferente de eso, pero me dijo algo nuevo. Me dijo, oye, yo tuve un pastor que tuvo un sueño contigo aquí en Chile. Él dijo que él te veía a ti predicando en su iglesia. Y tú le estabas dando a su iglesia una palabra profética. Y yo me quedé y yo dije, oh, ok, pues esto es... Ay, señor, me equivoqué con otro. Tiene que checar el número que está llamando. Oye, señor, como que equivocaste en el sueño. Como que el pastor soñó con la otra cosa. No fui yo. No fui yo. Es otro serio. Es otro serio. Yo tengo otro hermano en esta iglesia, pero no es yo. Otro pico. Pero la cosa interesante fue esta. Cuando me dijo eso el pastor Daniel, yo... Pasó como una semana... Bueno, pasó como un tiempo. No me acuerdo cuánto tiempo. Porque yo dije, ah, pues voy a orar. Pero pasaron dos semanas, tres semanas. Y luego yo dije, ok, Dios. Ahora, verdaderamente... Porque ya estaba orando, pero no había orado específicamente por el servicio necesariamente y por el mensaje. Pero yo dije, ok, Dios, si es cierto que tú quieres que yo entregue una palabra profética, dame el tema. Y de inmediatamente, cuando yo le pedía a Dios que me diera la palabra, él me dijo, quiero que prediques sobre la gracia. Me lo dio inmediatamente. Y no la gracia en la manera como tú y yo pensamos en la gracia. Porque te daré brevemente lo que yo prediqué, muy rápidamente. Muchas veces, como cristianos, cuando nosotros escuchamos la palabra gracia, como que siempre creemos que solo es mencionado cuando estamos hablando de la salvación. Porque obvio es la Biblia que nosotros somos salvos por la gracia. Pero la gracia es más que solo... La gracia tiene más poder de solo salvarte. Porque la cosa es esta. La gracia no solo te salva, pero la gracia hace que te quedes salvo. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Explica eso otra vez. Yo quiero agarrar bien esto. Ok. La gracia no solo te salva. La gracia hace que te quedes salvo. Te lo voy a explicar. Ok. La gracia fue la parte... Porque Dios tiene muchos atributos. Él es sabio. O sea, él tiene sabiduría, tiene misericordia, tiene amor, tiene gracia, tiene muchas cosas. Pero la gracia es algo muy especial. Una parte, un atributo muy importante de Dios, la cual él derrama sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque la gracia, más que nada, se convierte a la cosa que más necesitas en el tiempo en el cual lo necesitas. Déjame explicarte. Cuando yo estaba en el mundo, cuando uno está en el mundo, cuando uno no está en la iglesia, cuando uno no tiene una relación con Dios, uno no sabe que necesita a Dios. La Biblia literalmente dice que uno está ciego. Uno no sabe que necesita a Dios. Unos ni creen que hay un Dios. ¿Sí me entiendes? Así que, la Biblia dice que por gracia somos salvos. Así que mira, la gracia se convierte a lo que más necesitas cuando lo necesitas. Así que cuando estamos en el mundo, la primera cosa en la cual la gracia se convierte es salvación. Porque es la primera cosa que un pecador necesita. Un pecador no necesariamente necesita más fuerza, más sabiduría, más inteligencia, más poder. Lo que necesita primeramente es la salvación de Dios. Conocer que es pecador. Exactamente. Eso siendo ya arrepentirte, apautizarte y ser lleno del Espíritu Santo. Pero eso no pasa sin la gracia que te toque. La gracia literalmente te toca el corazón y te dice, oye, tienes que arrepentirte. Tienes que bautizarte. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay un Dios que existe y ese Dios se vistió en carne para morir por tus pecados. O sea, ya entiendes. Pero en otras palabras, la gracia se convierte en la salvación. Así que, con entender eso, la gracia sí, primeramente funciona para salvarte. Pero, si fue la gracia que te salvó, fue la gracia que va a hacer que te quedes con Dios. ¿Sí me entiendes? No para la salvación. Muchos creen que, oh, la gracia solo es para la salvación y ahí para. No. La gracia es, te salva, pero no solo te salva, hace que te quedes salvo. Por eso es que yo necesito la gracia de Dios aún siendo pecador y aún siendo cristiano. ¡Wow! ¡Gloria al Señor! Nunca va a haber un día en el cual yo diga, ok, Dios, ya no necesito tu gracia. Porque si dice la Biblia, que a los soberbios Él rechaza, pero a los que son humildes Él les da gracia. ¡Wow! Yo siempre me interesaba en una de las letras de Pablo, cuando él explica que él tuvo el aguijón en su carne, él dijo algo muy interesante. Él dice que le pidió a Dios que se lo quitara, yo creo que era tres veces. Y Dios dijo, no, mi gracia es suficiente para ti. Ahora, yo quiero ponerle pausa por un momento. ¿Por qué es que Dios dijo su gracia? Porque Pablo le estaba diciendo, Dios, yo tengo un aguijón en la carne. O sea, muchos teólogos creen que el aguijón fue de diferentes cosas. Eso es para otro tema. Pero bueno, la cosa es esta. ¿Por qué es que Dios dijo, mi gracia es suficiente? ¿Por qué no es que Dios le dijo, mi poder, mi autoridad, mi Espíritu Santo, mi sabiduría, mi palabra? Él dijo, gracias. ¿Por qué? Porque, mira, a veces, como cristianos, pasamos por cosas y problemas. Y, por ejemplo, decimos, ay, Dios, yo necesito fuerzas. O Dios, yo necesito sabiduría o entendimiento. Y no es malo pedir estas cosas, pero a veces pedimos lo incorrecto. A veces pedimos lo que nosotros pensamos que necesitamos, cuando en realidad Dios sabe lo que necesitamos. Por eso es que cuando uno pide gracia, gracia se convierte en lo que más necesitas. Y por eso es que Dios le dijo a Pablo, Pablo, aunque tú tengas ese aguijón, tú no necesitas más fuerzas. Tú no necesitas más autoridad. Tú no necesitas más poder. Tú necesitas mi gracia porque mi gracia se convierte en lo que más necesitas en los momentos de los cuales está pasando tribulación, problemas, o sea, lo que sea, dificultades, porque va a ser la gracia de Dios que te va a ayudar. No es malo pedir fuerzas, no estoy diciendo eso. No es malo pedir ánimo, o sea, cosas así, esperanza. Pero la gracia es lo que se puede convertir en lo que tú no, en lo que alguno tal vez no sabe qué pedir en el momento en el cual tú no necesitas. Lo que te queda salvo es la gracia. No sé si yo creo que un versículo que me viene a mi mente o un concepto de la Biblia es sin la gracia, si no hubiera sido por la gracia sobre nosotros, la iria de Dios es la única que Dios tiene para los pecadores, ¿me entiendes? Yo tengo noticias, tú y yo somos pecadores, ¿me entiendes? Pero gracias por su gracia sobre nosotros, wow, qué increíble, bro, increíble. Entonces, sigue, 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 sigue. Bueno, es que. Dando esta comida, bro, dando esta comida sólida. Yo pienso, yo a veces pienso en mi pasado y yo a veces pienso y yo me acuerdo de momentos en los cuales yo estaba pasando por cosas y yo me acuerdo de esos momentos y yo le había pedido a Dios ciertas cosas. Porque yo, o sea, yo, no es malo, o sea, no es nada malo, pero yo pensé, ok, Dios, en ese momento yo necesitaba esto. Pero Dios me respondió en una manera totalmente diferente en la cual yo pensaba que Él debería, Él debía haber respondido, me había, me había haber respondido. Así que eso me da a entender esto. Dios, en esos momentos, tu gracia fue activada para darme no necesariamente lo que yo quería, pero lo que yo necesitaba. Para poder lograr pasar por esa dificultad, por esa situación, o por ese momento en el cual me faltaba algo. Mira, una historia de la Biblia apenas llegó a mi mente. No sé si recuerdas uno de los primeros milagros que Dios hizo y fue un paralítico. Y la palabra dice que Él estaba, Él llegó a una cierta ciudad y todos que estaban alrededor de esta ciudad estaban, como llaman la atención, que hay este Jesús que vino a nuestra ciudad. Y Él estaba predicando en un hogar, en un hogar que no había espacio, hasta que todos estaban escuchando de las calles. Pero había un paralítico que llegó con sus amigos, me parece que eran sus amigos, y que se quebró el techo y se cayó. O, 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 ¿cómo se dice? Sí, 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 let him down, no sé cómo se dice. Lo, 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 lo dejaron, lo, lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron, perdón. Lo bajaron a Él y Él es paralítico desde, 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 desde niño, dice la Biblia. Y entonces, obviamente, el, 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 el cosa que Él está pidiendo es que Dios puede sanarme de mi enfermedad, de este paralismo. Pero el Señor, el Señor Jesús, las primeras palabras que salen de su boca es, gracias por su fe, tus, tus pecados son perdonados. Dios, yo no, yo no, yo no, yo no venía a pedir por mis pecados ser perdonados, yo venía para tú lo puedes sanarme, porque yo escuchaba que tú, ese es, ese es el hombre que está haciendo milagros tras milagros. Entonces, ¿me entiendes? Y entonces, todo lo que, todo lo que está diciendo, a veces nosotros lo ponemos, perdón, le pedimos a Dios las cosas que nosotros creemos que nos, que necesitamos en el momento. Por cualquier, por cualquier situación, pero como Dios, sus pensamientos son más altos de nuestros pensamientos, sus caminos son más altos de nuestros caminos, Él, Él, Él puede, Él puede ver la, ¿cómo se dice? La pinta entero, la cuadrada entera, Él, Él puede ver todo. Y nosotros somos un blip ahí, somos un puntito ahí, en su, en su gran obra. Entonces, aunque nosotros sabemos que nosotros sepan mejor de, 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 de Dios y nosotros saben estas necesidades, Él a veces, no, tú no necesitas esto ahora, tal vez en el futuro, o tal vez nunca. Pero en ese momento, tú necesitas esto. Y, y lo que está hablando de, de, de la gracia, de, de, en este, con el, con el caso de Pablo, él tenía este aguijón. Señor, quítame este aguijón. Él dije, no, mi gracia es, wow, buena conexión. Nunca, 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 nunca alguien me enseñó esto de la, su, su primer, su primeras palabras, la, 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 la respuesta de Dios fue, Tu gracia es suficiente. Y, mira, él, él no, él no tocó del aguijón. Exactamente, él ignoró, y fíjate lo que, lo que, lo que, lo que dijiste, suficiente. Así que, lo que él está diciendo es, mi gracia te va a dar literalmente lo que tú necesitas y ya. No más, no menos, suficiente. Gloria al Señor, picó, picó el predicador. Increíble. Ok, ok. Entonces, con eso, vamos a seguir un, un, un más ratito y, y, y de ahí vamos a, vamos a terminar. Pero, yo, yo quiero a, yo quiero a ir un otro paso más alrededor de la, de la conferencia, bro. Obviamente, tú fuiste ahí para hacer un trabajo, pero yo, yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero saber qué fue como dos o tres cosas o tal vez es una cosa que tú rescataste de la conferencia para tú lo puedes aplicar en tu ministerio, en tu vida personal, en, en, en lo que sea. ¿Qué, qué, qué, qué fue esas cosas? ¿Qué, qué, qué fue el impacto de esta conferencia? No solamente por la palabra que usted, que, que, que compartió, que, que le, le dijiste ahí en la conferencia, pero ¿qué fue el impactante para tú personalmente esta conferencia? Bueno, pues, como, mira, esto es, es una buena pregunta, súper buena pregunta, porque cuando yo fui, yo fui con la mentalidad de poder ir a servir, de poder ir y ser una bendición, pero honestamente yo, yo le estaba contando a, a mi novia el otro día, yo dije, yo le dije, aunque yo fui con la intención de servir y ser una bendición, yo creo que es que yo llegué hasta más bendecido, o sea, yo regresé más bendecido, porque hay, o sea, tú, tú dijiste cuáles cosas me impactaron, sería una lista que yo podía escribir nombres, cosas, ideas, o sea, muchas cosas me impactaron, pero yo creo que una de las cosas, una de las, porque hay, como te digo, son, hay muchas, voy a tratar de solo nombrar unas pocas, pero, o sea, o las, las más importantes para mí, una de las cosas a las cuales yo regresé fue, el ánimo que la gente me dio, muchos hermanos y muchas hermanas me dijeron, oye, Sergio, yo quiero que sepas que lo que predicaste, me tocó, yo lo necesitaba escuchar, era algo que necesitaba para mi vida, o sea, el ánimo que me dieron era algo que me dejó bien sorprendido, porque uno a veces puede dudar en uno mismo, uno a veces puede tener dudas, yo sé, yo sé que todo es Dios, al fin, yo le doy toda la gloria a Dios, pero uno puede a veces dudar en uno mismo y con las palabras de ánimo que me dejaron la gente de Chile, yo regresé con poder, con ánimo, yo regresé con, o sea, con propósito, porque yo dije, wow, Dios, tú has sido fiel en mandar gente que me anime para seguir adelante y para que no dude en lo que tú estás haciendo dentro de mí, pero más, pero más que eso, también, poder ser testigo de la unidad que tiene la iglesia de Chile, la iglesia de Chile está bien unida, los pastores, los líderes, los jóvenes, lo que se ve muy claramente es que es un pueblo unido, un pueblo unido con una mente, un corazón en ver avivamiento en Chile, y eso es algo muy hermoso, porque yo creo que es algo que las iglesias aquí en los Estados Unidos pueden aprender, a veces nosotros, no es que nosotros no seamos unidos, pero a veces como que nos faltan ciertas áreas, ser más unidos, ser más de un corazón, ser más de un mismo espíritu, porque cuando un pueblo se une, o sea, nada es imposible, y yo creo, es mi opinión, la razón por la cual Dios está derramando un avivamiento ahorita tan poderoso en Chile, es porque Dios está viendo la unidad que tiene el pueblo de Chile, y eso es una gran bendición para mí, porque me da a entender que si yo puedo tomar esta misma mentalidad, este mismo espíritu, y llevarlo a los Estados Unidos, nosotros también, o sea, y no es que no estamos de un avivamiento, pero podemos ver un avivamiento a un nivel más grande en el cual lo hemos visto. Has dicho la verdad, porque esto fue una duda mío también, y ese es un tema que está pasando, que nosotros, si no es parte de nuestro grupo, no es, ¿me entiendes? No podemos ajuntar, pero no fue así. Mira, en el día de Pentecostés, la Biblia dice que todos estaban unánimes en el mismo espíritu, y allí es cuando el Espíritu Santo derramó sobre ellos, ellos estaban hablando en lenguas, y ahí, mira, de ahí, ahí es el día de Pentecostés, a día de Pentecostés, cuando la iglesia de verdad comenzó, en ese día, y todo lo que está diciendo ahora lo que está pasando en Chile, gloria al Señor, que ellos están, ellos tienen esta actitud, este acto de ser humilde, y a decir, y eso obviamente es mi opinión, porque yo no fui, pero ellos tienen esta mentalidad que nosotros estamos más fuertes, unidos, que separados. Y eso es cierto, muy cierto. Y es muy evidente en todo. O sea, la atmósfera, el amor al prójimo, el amor al prójimo, no es un amor falso, no es un amor superficial, es un amor que se siente. Yo tenía pastores que me llegaban y me abrazaban, me animaban, me daban, o sea, me enseñaban amor, y es algo que sin la unidad. Y no te conocen, no te conocen. No me conocían. Ellos ni saben quién soy, dónde vengo, pero me venían y me decían, oye, hermano, muchas gracias. Dios te bendiga, o sea, te queremos, hermano. O sea, unos me invitaban a salir con ellos, ven a mi casa, ven, pasa tiempo con nosotros. O sea, había un espíritu de amor y unidad que era algo tan hermoso. No sé si esto es algo que solo ocurrió en los, wow, no sé, no lo voy a decir, pero eso es muy evidente que la cultura es diferente en los Estados Unidos entre un país, hispano, porque yo vi lo mismo también cuando yo fui a visitar a mi papá. Y un tío mío, él es pastor de tres iglesias, y yo me recuerdo que él me invitaba a cantar unas canciones y compartir un poco de mi testimonio allí, y como el amor que yo sentía, ¿me entiendes? El amor que no sentía. Y a veces ese pensamiento me pasa en mi mente, y no sé, es por causa de que yo soy parte del liderazgo, y no sé si lo puede decir lo mismo, pero a veces en el equipo del liderazgo, usted ve las cosas diferentes entre el rabaño, y cuando ibas por otra iglesia, no tiene conexión, ¿me entiendes? No lo conoce nada, entonces es por eso lo pueden recibir el amor, o tal vez todo lo que me estás contando fue de verdad, fue de amor, ellos tienen un espíritu, ellos tienen un entendimiento del espíritu, él es espíritu de amor, ellos están dando mejores frutos allí en la iglesia, en la conferencia, y no sé si quieres comentar con eso, a eso. No, pues sí, de la perspectiva del liderazgo, eso es lo que más me ha sorprendido, ¿por qué? Porque no es que los líderes sean así, pero un líder no necesariamente tiene que ser tan humilde y decirle a un invitado, oye, te invito a mi casa, o sea, te quiero, o sea, Dios te bendiga, o sea, eres genial, algo así. Ellos no necesariamente tienen que, o sea, porque ¿quién soy yo? No, pero ellos hicieron esa decisión de ir y saludar, ser cariñosos, ser amables, y como te digo, era algo que se podía sentir que era algo del corazón, no era algo superficial, que nomás te estoy saludando porque quiero verme que soy, o sea, un cristiano, no sé, ¿me entiendes? O sea, no era nada así. Ajá, mira mi corbata, o sea, mírame, yo quiero que sepan todos que yo soy muy cristiano, o sea, yo, no, era algo que honestamente podía sentir. Y eso, como te digo, eso me sorprende mucho porque a veces pasa que los líderes, los pastores, los, o sea, los que ya son líderes de más alto nivel, a veces se pueden hacer los importantes y no hablar con la, con invitados o con la congregación, ¿sí me entiendes? Y eso fue algo muy especial que la gente de Chile, los líderes y los pastores en particular tienen, es ese amor. Wow, bro. Increíble. Y la última, la última pregunta es, obviamente yo quiero, no sé si surgió en su corazón a ser un misionero en el futuro, o ser un pastor de otro país, o solo fue, aprovechó la oportunidad. No, pues, yo nunca he tenido en mi corazón ser misionero. Últimamente me van a aparecer las oportunidades. Si es la voluntad de Dios, yo no me voy a oponer porque uno nunca puede ganar contra la voluntad de Dios. Pero yo ahorita no lo siento en mi espíritu, yo ahorita no lo siento, no lo siento en esa manera. Ahorita yo estoy dejando que Dios abra las puertas, las oportunidades. Yo no estoy, yo no, yo no estoy apresurado para nada ahorita. O sea, yo sí estoy, quiero seguir los pasos, yo quiero seguir lo que Dios quiere para mi vida. Pero yo ahorita no me quiero aferrar a algo. Yo nomás estoy dejando que Dios obre en mi vida. Y mi mentalidad siempre ha sido la misma. Yo quiero servir donde sea. Muchos tal vez no saben, pero hace unos meses yo traducí aquí en mi propia sala. Yo le traducía a un predicador que venía. Teníamos reuniones en mi casa. Él enseñaba en español y teníamos americanos que venían. Y yo traducía en inglés en mi propia sala, en mi casa. Así que yo, sea donde sea, yo voy a servirle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno conmigo. Yo no sirvo para que la gente me vea o para que la gente, eso no importa, porque la gente se va a ir. La gente, o sea, la gente va a venir, se va a ir. Y luego va a haber gente que siempre va a tener cosas malas que decir también. O sea, que lo que yo hago, yo lo trato de hacer siempre para Dios. Porque Dios es el que me salvó, Dios es el que me rescató, Dios es el que me bendice, Dios es el que me ha dado el Espíritu Santo, Dios es el que me ha dado el poder, Él es el que me ha dado los dones de poder tocar, de poder hablar dos lenguajes, de poder viajar. Así que para mí, lo que yo hago es, como dice en inglés, dice reasonable service. En español es lo mínimo que puedo hacer. Así que yo siempre lo hago con la mentalidad. Su culto racional. Exactamente, ajá. Y por eso yo, yo lo hago porque Dios lo merece y merece mucho más. Y todo es para Dios, todo es para la honra y la gloria de Dios. Y siempre he dicho eso. Así que si me piden hacer esto o lo otro, si lo puedo hacer y si siento que mi corazón, si Dios me deja, me permite, paré. Pico, gracias por, obviamente, gracias por tu tiempo. Obviamente es muy en la noche, ahora es el uno y medio en la noche. Y yo creo que si nos permiten, nosotros vamos a ir por dos horas más, ¿me entiendes? La verdad, yo tengo muchas, muchas ganas, pero a seguir, pero yo sentí en mi espíritu que ahora es el tiempo de terminar esta gran entrevista. Pero, bro, aunque nosotros como lo conocimos antes por un breve momento y ahora reconectamos por las redes sociales, yo siento como nosotros conocimos por años, ¿me entiendes? Es como, ¿qué tan fácil es hablar contigo? Gracias por hacer esta entrevista en español también, por la gente que necesitan escuchar esto y los que van a escuchar. Ese es un sacrificio, pero gracias porque nosotros, yo sé que su corazón está en el lugar correcto, que usted traíste su corazón para la obra, con buenas intenciones y no con malas intenciones. Y gracias por sacrificar este tiempo también. Y antes que nosotros cerramos esta entrevista, no sé si quiere compartir los últimos pensamientos, cualquier cosa que quieran decir en este podcast, Estémonos Escondidos. Sí, solo un pensamiento más que me llegó a la mente. Cuando Dios te llame a hacer algo, no tengas miedo, solo dale todo. Porque unas cosas, una cosa que yo aprendí, la tercera cosa que yo creo que sería mi punto, porque hace rato me preguntaste lo que me impactó, es me di cuenta de algo. Dios no puede usar, no puede usar a la persona que no hace nada. Dios solo puede usar a la persona que está movida. Así que, con eso, yo solo quiero dar a entender esta simple cosa, que si tú te mueves por fe, y si tú haces lo que tú puedas hacer, sin temor, pero con todo, Dios se encarga de los demás. No te quedes paralizado. Si Dios te ha llamado a ir a predicar, a enseñar, a cantar, a hacer parte de un ministerio en tu iglesia, a empezar un podcast, sea lo que sea, hazlo con todo. Pero no dudes, porque si Dios te ha llamado para hacerlo, Dios te dará el poder y Él te respalda para que tú puedas hacer lo que vayas a hacer con éxito y con la unción, para que gente sea afectada para el reino y para la gloria de Dios. Es el último pensamiento, porque yo he visto en mi vida, yo he visto en mi vida que, aunque Dios me ha presentado muchas oportunidades, yo todavía tuve que tomar la decisión, sí o no. Así que, esta es mi última cosa, porque tal vez puede haber alguien que está debatiendo dentro de su mente, ah, pues lo debo de hacer o no. Primero, ahora, asegúrate que sea la voluntad de Dios, pero si Dios ya te dio la luz verde, como decimos, hazlo con todo, y vas a ver que Dios te va a bendecir, pero Dios no puede obrar en algo o en alguien que no se está moviendo. Un dicho que yo siempre recuerdo y estoy, yo intentaba vivir este tipo, este vida que la vida real está fuera de su zona de confort. Nunca lo hará crecer si está en su burbuja, ¿entiendes? Burbuja. Nunca, nunca, jamás, no puede. Y esto está en acuerdo de lo que está diciendo, que la vida, Dios no puede actuar con gente que está, y a veces en nuestra iglesia nosotros decimos que está calentando las bancas, las sillas están, ¿entiendes? Hay un presionante en la silla, en la banca, porque estabas sentado todo el tiempo ahí, en vez de hacer algo, ¿me entiendes? Cualquier cosa que el pastor necesita hacer, hay una necesidad, ¿me entiendes? A veces nosotros cristianos esperamos por un ángel a aparecer en frente de nosotros para hacer la obra, pero no, Dios está usando gente común como tú y como yo, que con pocos talentos que nosotros tenemos, ¿me entiendes? Nosotros hagamos por él. Y este podcast es un testimonio que yo estoy haciendo también, que sí, por mucho tiempo yo tenía este, yo siempre me llama la atención a escuchar testimonios, 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 y este podcast surgió en mi corazón cuando yo estaba hablando con unos hermanos muy cercanos a nosotros y yo los conocí a ellos por casi cinco años y por primera vez ellos estaban contando un testimonio que yo no sabía. Entonces, wow, ese es un testimonio escondido. ¿Cómo que nunca, nunca haya compartido este testimonio conmigo como seres queridos? Entonces, mira, para la gloria del Señor, yo voy a seguir con esto. Y de verdad, bro, yo sé que Dios tiene grandes cosas para ti en su vida. Mira, wow, tú estás en un lugar, mira, cuando yo tenía 24 años, yo estaba bien perdido. Si tú me conocías cuando yo tenía la edad que tienes hoy, ya probablemente lo iba a decir que este muchacho no tiene esperanza, pero yo estoy aquí como un testigo que Dios tiene. Dios tiene, todavía tiene el poder para transformar cualquier persona. Aunque, aunque para nosotros se parece imposible, para Dios nada es imposible. Amén, amén, así es. Entonces, bro, déjame cerrar esto. No vayas, vamos a seguir platicando después, pero, señores y señores, wow, esto fue un tremendo episodio. Me quedé sin palabras, sin palabras a conocer este pico, este muchacho, este joven que Dios está usando en una manera grande. Y yo sé que muchos van a ser bendecidos a los que van a escuchar este testimonio escondido, este episodio. Entonces, para cerrar este asunto, gracias a todos que van a escuchar este episodio. Por favor, comparte este episodio en sus redes sociales, a los que tú crees que necesitan escuchar este palabra, este pláctica. Y sé que Dios va a abrir otras puertas. Yo estoy trabajando en... Yo tengo una lista de gente que ya han hizo el compromiso conmigo, que ellos desean hacer parte de este podcast. Y la última cosa, que si usted, lo que están escuchando, piensan que tiene un testimonio que tú lo puedes compartir, por favor, búscame en las redes sociales, testimonios bajo línea escondidos. Por favor, escríbeme. Vamos a ser conectados con las redes sociales. Vamos a mirar el horario. Si Dios está parte de la voluntad de Dios, vamos a hacer un episodio. Pero gracias por todo. Espero que encuentran bien. Y que Dios les bendiga. Mi nombre es Mario. Gracias por todo. Bye. Bye.